Bueno, compañeros, esta es la entrada. Este es un salón, donde sería inicialmente la secretaría porque es cerca la puerta. Esto que ustedes ven aquí al lado va a ser la inspección primera, este pedazo. Es la inspección, la secretaría de la inspección primera y al ICED le asignaron esta oficina. Bueno, continuamos. Aquí volvemos otra vez a la oficina. Entonces, este es el otro salón. Pueden observar. Las ventanas solo tienen vidrio, no tienen ventanas para abrir. Es decir, esa puerta tiene un candado porque lo que hay al otro lado es la secretaría de tránsito. No tenemos divisiones, tenemos que compartir el espacio los cuatro. Entonces, digo yo aquí en mi medio de mi locura. Este primer espacio sería para la secretaría porque es que está la puerta ahí. Aquí atrás sería un espacio para la trabajadora social o psicóloga. Otro espacio para trabajadora social o psicóloga. Y este que tiene la pared sería para hacer las audiencias, o sea, sería el despacho de nosotros. Toca mirar a ver dónde ponemos esa mesa grande. Bueno, espero que así haya quedado como más explicadito. Ahora, me voy a trasladar a donde está la única oficina que nos dejaron para el archivo. ¡Gracias!